Música 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 Bueno, venga va La revanchama, no pasa nada Pero no vas a cañar Agua, va, 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 a ver que pasa Somos el mismo grupo De antes Pero que cojones Pero Madre mía Madre mía Madre mía No está la gente Que se para los cataluchos Y por medio va uno Y me lo cargo Porque el moreno está a todas He puesto la chetada del año Cuidado, cuidado, cuidado Te mata, te mata Con el franco Y yo, ¿Dónde está el de la bomba? ¿Dónde piensas plantar? Al igual yo que es tope, hombre Hostia, madre de arroz Vamos Vamos a tope con la maquinaria Y me quita la killcam Me cago en tus muelas Cabrón La killcam era mía Esto es mi canal, Dharma Fuera Vale Me ha quedado claro Destruyan el objetivo Esto, mira, bomba Arrusear otra vez Esto me huele a rosquito Yo quiero la puta cajita, tío Verás que por campear voy a morir Por campear voy a morir Por campear voy a morir Bueno Madre del amor hermoso, tío Si es que yo lo decía Por estarme quieto voy a morir Por estarme quieto voy a morir Pues toma Matan de un tiro, tío Es que no Esto no A ver, hostia Y lo madre del amor hermoso, tío O sea, acabáis de... Es que esto es por el poma, tío Madre mía Y lo mata con la recarga, ¿sabes? Venga, va Os deja la bomba de ustedes, tío Plántala nada, tío Si es que es plantarla nada Que vengan ellos a buscarla Si quieren algo Por medio va uno Disparando como el que más Que me ha enchufado, obviamente No, 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 no Matan, matan, matan Bomba adquirida Coloco Coloca ¿Dónde está el tío, macho? ¿Dónde está el enemigo? Vale Madre mía Madre mía Plantando periódicos en litus Oh my fucking god Que note, que note Que se note aquí Buscar y destruir No, no, buenísimo Poniendo periódicos Por todo el mapa, ¿sabes? No, 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 no No, no, no Qué fuerte Vaquire está campeando No, 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 no Ni a la nena Ni a la nena Ni a la nena Ni a la nena Broken champ Está debajo de la avapola ¿Dónde? Debajo de la avapola Ah, vale Caído Yo estoy aquí esperando a que venga, tío Tiene que plantar la bomba a él El tiempo se acaba Como una ola A lo mejor no está jugando Yo no voy Tiene que plantar ello Oh, 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 oh Míralo Hostia, luz Y le mata Y se pone ahí de cabeza a la pared Castigao Yo tengo una carga Pero si me tengo la carga a la pared No me ve Madre mía O sea, yo me voy contigo Y cuando me vea Me lo metí en la cara Venga, va Con dos cojones Espero que me le mate Aquí, porque Contigo Soy un pro Míralo Míralo con el paquete En la mano What the fuck Voy a placer Voy a pavir Madre mía, ¿dónde estará ese hombre, tío? ¡Eh! ¡El tiempo se acaba! ¡Eh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Dónde está, dónde está? ¡What the fuck! ¡Hidio! ¡Que no sé de dónde coño estaba! ¡Pero qué cojones! ¿Para dónde tira la caja, colega? ¡Ahí está, elio puta! ¡Esto es la vendetta! ¡Vendetta! Bueno, con las cajas, yo siempre soy el primero ¡Ya está! ¡Que quede claro! ¡Está lanzando cajazos ahí! Bueno, espero que eso os haya gustado No me echéis muchas réplicas por haber estado campeando Pero tienen que plantar ellos la bomba Así que no me hago responsable Así que nada ¡Uy, que no te dice! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Venga, venga! ¡Chao! ¡Hijo de puta, tío! ¡Es que no ha campeado desgraciada, eh!